Cuanza. Cuanza, fiestas con velas, Cuanza, Denise M. Jordan, traducción de Beatriz Puelo. Contenido. ¿Qué es Cuanza? ¿Cuándo se celebra Cuanza? ¿Qué se hace en Cuanza? ¿Cómo son las luces de Cuanza? ¿Cómo son las decoraciones? ¿Qué se come en Cuanza? ¿Qué ropa se usa en Cuanza? ¿A qué se juega en Cuanza? ¿Se dan regalos en Cuanza? Prueba. Glosario en fotos. Nota padres y maestros. Respuestas de la prueba. Índice. ¿Qué es Cuanza? Cuanza es una fiesta con velas. Es una fiesta afroamericana. Cuanza celebra la unidad de los afroamericanos. A las personas mayores se les demuestra cariño y respeto. ¿Cuándo se celebra Cuanza? Cuanza empieza el 26 de diciembre. Dura siete días. ¿Qué se hace en Cuanza? Los familiares y los amigos se reúnen y cuentan historias del pasado. Cantan, juegan y bailan. Muestran cosas que han hecho. A veces los niños hacen representaciones. ¿Cómo son las luces de Cuanza? En Cuanza se ponen velas en una quinara. Las velas son rojas, negras y verdes. Cada día se enciende una vela distinta. ¿Cómo son las decoraciones? En Cuanza se cuelga la bandera afroamericana. Se llama vendera. En una queca se ponen frutas, elotes y una copa de la unidad. La copa de la unidad indica unión. ¿Qué se come en Cuanza? Unas familias comen maíz, pollo y col verde. Otras familias comen comidas africanas, como pudir de cacahuate. La comida se pone en la queca. Todos toman jugo de la copa de la unidad. ¿Qué ropa se usa en Cuanza? En Cuanza se usa ropa africana. Los señores y los niños se ponen unas camisas largas y holgadas que se llaman dachiquis. Las señoras y las niñas se ponen batas de tela kente. ¿A qué se juega en Cuanza? En Cuanza las familias juegan juntas. Unas familias juegan a las damas. Otras juegan juegos africanos de contar, como mancala. ¿Se dan regalos en Cuanza? Los regalos de Cuanza se llaman zawadi. Esta niña está haciendo regalos de Cuanza. Muchos regalos de Cuanza se hacen a mano. Se dan regalos por hacer algo especial. Prueba. Aquí ves unas cosas de Cuanza. ¿Recuerdas cómo se llaman? Busca las respuestas en la página 24. Glosario en fotos. Nota a padres y maestros. Leer para buscar información es un aspecto importante del desarrollo de la lectoescritura. El aprendizaje empieza con una pregunta. Si usted alienta las preguntas de los niños sobre el mundo que los rodea, los ayudará a verse como investigadores. Cada capítulo de este libro empieza con una pregunta. Lean la pregunta juntos. Miren las fotos. Traten de contestar la pregunta. Después lean y comprueben si sus predicciones son correctas. Piensen en otras preguntas sobre el tema y comenten dónde pueden buscar la respuesta. Ayude a los niños a usar el glosario de fotos y el índice para practicar nuevas destrezas de vocabulario y de investigación. Gracias.